Y si quieres ver esta bonita broma, denle like, suscríbase, denle a la campanita y siga viendo esta bonita broma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Juanito? Buen amigo, buen amigo, buen amigo. Y si no te quieres perder esta hermosa, bella broma que hemos hecho aquí en Patulúr, no se muevan y muevan la reacción. ¿Qué tal Juanito? ¿Cómo estás? Bienvenidos a la feria. ¿A qué hora veniste? ¿A qué hora? Ah, con la broma, ya. Juanito, ¿cómo le fue? Bien. No, perdónese. ¿Cómo te fue? Calidad, pero es que te dije que le contestamos. ¿Qué tal? Ah, pues sí, chunga broma. Buena broma. Haga un favor, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tal, Lormorjito? ¿Cómo estás? ¿Para dónde vas? ¿Y usted qué tal? Ahí, para la feria. Vamos, vamos, vamos. ¡Quedes como un tonto anoche! ¿Qué tal, Lormorjito? ¿Cómo estás? ¿Para dónde vas, pues? Ahí no, dándome la vuelta para la feria. Yo voy para allá, para mi casa. ¿Qué tal, Lormorjito? ¿Cómo estás? ¿Para dónde vas, pues? ¿Para dónde vas, pues? ¿Para dónde vas, pues? ¿Para la feria? Ahí, dándome la vuelta para la feria, güey. Vamos. ¿Para dónde vas, Lormorjito? ¿Qué tal, cómo estás? ¿Es para allá, cómo vas? ¿Ande vas? ¿Qué tal, Lormorjito? ¿Cómo voy para la feria? Está bueno, güey. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estás? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para tu casa? Ah, para tu casa. No, pues yo voy para allá, mira. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos.